El yoga y sus beneficios es el tema de nuestra siguiente sección. Silvia, tú haces yoga. ¿Qué es lo que te hace hacer yoga? Sí, bueno, yo practico ya, tengo 13 años ininterrumpidos, dedicado a esto. La verdad es que, como dicen, me fui de lo burdo a lo sutil, de ver realmente mover el cuerpo, estirarlo. Me motivó mucho, tal vez mi primer maestra que tuve, ver las posturas que en la práctica de yoga decimos asanas. Saberla fue una gran fuente de inspiración para mí, eso fue lo que me permitió de tal vez mover el cuerpo, pensando que era, lo vi como ejercicio. Después de 13 años mi punto de vista o como lo percibo es diferente, es una práctica que me da paz, me da tranquilidad. Siento que me ha llenado de salud, más que nada, y salud mental, y lo mental pues sí, fue a la parte física. Ese es un tema muy importante, Silvia, porque yo la verdad veo, comparo y veo las posiciones, que es muy difícil, uno las ve y piensa que es fácil, no, es muy difícil, hay que estarle dando constantemente. Pero yo creo que es eso, la paz que te llena, la motivación, la carga de energía que te da, ¿cómo lo canalizas tú a tu día con día? Bueno, es que realmente sí te cargas de energía, nosotros en esta práctica lo más importante en lo que son las asanas es la inhalación y la exhalación. Entonces eso en automático mi sistema nervioso me lo va a tranquilizar, entonces por ende, pues a donde yo vaya, a cualquier parte, pues voy, como a lo mejor dicen los chicos o los jóvenes, en sentido zen, tranquila. Entonces mi forma de responder ante cualquier actitud que me esté pasando en la vida, pues creo que desde ahí parte que seas diferente. Por eso digo que me fui de lo burdo del ejercicio, de la parte física, a lo sutil, a el poder responder a, como decir, a surfear la ola diferente. Porque siempre tenemos algún detalle en nuestra vida, algún problema, entonces siempre estamos surfeando la ola, pero saberla de qué manera enfrentarnos a nuestros problemas o esas piedritas en nuestro día a día. Silvia, ¿el yoga desde qué edad se recomienda? Cualquier edad. Hay yoga para niños, yoga para adultos, para gente joven, hay muchos estilos de yoga. Todos parten de posturas de hatha yoga, son posturas básicas y de ahí cada, se fueron haciendo como, no especialidades, pero estilos de yoga diferentes. Entonces puedes entrar a, a lo mejor a una clase de yoga, si no te gusta, no significa que si tú vas a otro espacio, sea la misma práctica. Entonces sí, darse la oportunidad y es muy incluyente. O sea, hay también mucha, de esta práctica es para quienes tuvieron alguna lesión y esto les ha ayudado a recuperarse. Ya lo oyeron amigos, el yoga es para todos, a la hora que quiera uno, no importa el horario, usted puede hacerlo en la mañana, tarde y noche. Motívense a hacer algo con su cuerpo, ayúdense porque el cuerpo sano, mente sana. Silvia, gracias. Namaste. Seguimos. Seguimos.